Para que no lo molesten, Luisito Comunica compra varios asientos cuando va al cine. El youtuber Luisito Comunica acudió al programa ¿Qué película ver? Conducido por Gaby Mesa en EXA. En este episodio, el influencer habló de su participación como actor del doblaje en la segunda entrega de Sonic, pero también hizo una confesión de cuando va al cine. Voy a hacer una confesión que no me enorgullece. Tengo un muy mal hábito, que ojo, solamente afecta cuando son películas muy cotizadas, cuando no. Creo que hasta les beneficia a todos, pero la verdad, supongamos que voy con alguien pero no compro dos asientos, compro cuatro o hasta seis, contó Luisito Comunica. Entonces, cuando voy a sala convencional, compro dos más a cada lado, y si voy a salas platino o VIP, compro uno y uno. Pero también es medio la crilla de mi parte, porque si compras uno y uno nadie va a comprar el otro. Así fue como el influencer se autodenominó bastante especialito, pues no le gusta escuchar a la gente masticar, reír o hablar durante la función. Aunque cuando se trata de una película donde habrá más público, hace una excepción. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.